La rueda A la rueda Es que antes iba a frenar, ¿no? Claro, pero frenaba antes Madre mía, qué fuerte está esta frenada Y llevo escribiendo sin parar un día 34 años Desde el año 68 yo venía aquí con una bicicleta BH Y a veces con mis manos atrás Estaba fuerte, estaba fuerte ¿De qué escribes? De todo Lo que encanta Allí fue el día de Andalucía Estuve en Lajarón O allí viváis El grupo básico de Valencia También hay gente de Málaga Gente de Noronha y de Madrid ¿Y qué? ¿Que tenéis como una asociación o algo? Pues no es ni agencia, ni asociación, ni nada Es un grupo de amigos Y que yo creo que es un periodista Es un periodista 72 años 72 años 72 años ¿Y cuánto es? ¿Qué es lo que le va a hacer? ¿Qué es lo que llevamos? Música 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 Música